¡Qué amor! ¡Mirame! ¡Mirá acá! ¡Mirá! 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 ¡Santi, haztele niñitos a los gatitos y mira al tío! ¡Mirá al tío! ¡Sonreí, a ver! ¡Sonreí, dale! ¡Reíte, Santi! ¡Hazte de China! ¡Hazte de China! ¡Chine! 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 ¡Ya sí! ¡Mirame! ¡Sonreí! ¡China! ¡Mirá, mirá! ¡Ay no! ¡Me mato! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Kiki! ¡Ay, qué lindo! ¡Kikito! ¡Gatito! ¡Pili! ¡Vení a ver esto! ¡Vení! ¡Qué lindo gatito! ¡Santi! ¿Cómo se llama? ¡Mía! ¿No es cierto? ¡Mía! 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 ¡Sabes cómo le hacen mimitos! ¡Mirá! ¡Mía! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Listo! ¡Sali!